que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Bueno, muy buenos días, como decía la doctora Marina, meta 809, implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información, PETI El avance que hemos realizado de la meta, llevamos un 80% con una inversión de 750 millones Hemos implementado el programa de gestión documental, o CIES documental como lo llamamos La intranet para la Secretaría de Hacienda, el sistema de información subregional junto con la Secretaría de Planeación Se adelantó este sistema de información El módulo integrado de peticiones, quejas y reclamos, PQR Igualmente se logró la adquisición de 10 switches para el mejoramiento de la red interna de la gobernación Y se han adquirido más de 200 equipos de cómputo Se logró realizar la instalación y actualización y configuración del data center El cual quedó actualmente con 40 teras de almacenamiento Se lograron instalar nueve zonas wifi para el mejoramiento de la conectividad de los visitantes y funcionarios Aquí en el Palacio de Gobierno Y se realizaron dos socializaciones Uno es ajustado a la nueva política de gobierno digital, que es la implementación del PETI Y el otro es socialización para conformar el grupo de trabajo de arquitectura empresarial De esta manera, señor gobernador, nos hemos avanzado en un 80% en la implementación del PETI en la gobernación Como una de las metas, teníamos desarrollar ocho aplicaciones para sectores sociales, económicos y productivos Logramos desarrollar cuatro aplicaciones Una de ellas es AdGreens, que junto con la Consejería Departamental para la Gestión del Riesgo Se logró realizar esta aplicación La cual tiene como objetivo mantener informados a los ciudadanos en tiempo real De todos los eventos y sucesos que pasan en cada uno de los municipios Se desarrolló la plataforma CertiHat La cual tiene como objetivo la generación y verificación de certificados De los presidentes de Junta de Acción Comunal De todos los municipios del Departamento de Norte de Santander Igualmente la aplicación Mutual Que se desarrolló con la Secretaría de Gobierno La cual es una aplicación que busca la prevención de consumo de sustancias psicoactivas Y tenemos la plataforma PIDI Que es para la programación e identificación de los involucrados La cual da una caracterización de la población que se viene beneficiando A través de los diferentes programas y convenios que se desarrollan en la gobernación Meta 816, acompañamiento de implementación de tres aplicativos AINCE Vive Colegio y Judefa Estas son tres aplicaciones que quedaron como resultado del proyecto Norte Vive Digital Tenemos como primera Vive Colegio La cual para el año 2018 Se beneficiaron 17 instituciones educativas Con una inversión de 320 millones de pesos Esa inversión fue de la Secretaría de Educación Para el año 2019 Va a haber una inversión de 280 millones Ya tenemos el Vive Colegio 2.0 Se van a implementar 33 instituciones educativas De igual manera en 23 municipios Bien, continuamos con AINCE Que es la Asistencia para la Promoción y Prevención en la Salud Escolar Es una herramienta de registro, comunicación y seguimiento De los diferentes actores del sector educativo, salud, órganos de control y familiar Que busca realizar una atención efectiva y eficiente Y prioritaria de las problemáticas biopsicosociales Que se pueden presentar en el ámbito escolar Para este año tenemos una inversión de 70 millones de pesos Y vamos a tener un impacto en 16 instituciones educativas Tenemos por último el aplicativo Judefa Que es un aplicativo tipo videojuego El cual busca crear cultura en niños, jóvenes y adolescentes Sobre la prevención de enfermedades tropicales Tales como fiebre amarilla y dengue En el año 2018 tuvimos un impacto en más de mil niños y jóvenes Con una inversión de 37 millones de pesos Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política Económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos Al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos